Quiero que recuerden al comienzo de la clase cuando les dije que la actividad tanto explicativa como descriptiva en ciencia según Jarré está regida por principios. Bueno, lo que vamos a ver ahora justamente tiene que ver con los principios que rigen la actividad descriptiva en ciencia y es presentado por Jarré a través de dos distinciones. La primera, la distinción entre intención y extensión y la segunda, la distinción entre esencia real y esencia nominal. Es importante entender que estas son dos distinciones que subyacen al uso de las taxonomías y que están detrás del buen funcionamiento de la actividad descriptiva y clasificatoria mediada por taxonomías en ciencia. Bueno, vamos con la primera distinción, la distinción entre intención y extensión de una clase. La intención, y presten cuidado, esta es intención con S, no tiene nada que ver con la intención con C, que hacer algo a propósito o no. La intención de una clase se define como el conjunto de los atributos que cada miembro de una clase comparte con todos los demás. Ojo porque aquí podremos agregar cada miembro con parte necesariamente con todos los demás miembros de la clase, cosa que se puede ver en la segunda definición, es decir, son el conjunto de atributos definitorios de la clase. ¿Qué significa atributos definitorios de la clase? Bueno, simplemente que delimitan el criterio de pertenencia a esa clase, es decir, me van a decir si efectivamente, dada que una determinada entidad tiene o no esta propiedad, bueno, pertenece a la clase mamífero, a la clase felino, a la clase que quiera. Vamos con un ejemplo, si, por ejemplo, para ustedes ser estudiantes de PISTE, de Problemas Epistemológicos de la Psicología, ustedes, por ejemplo, necesitan estar inscritos o matriculados o inscritos en la materia o haber incursado, por ejemplo, el cursillo de ingreso. Estas características que necesariamente deben tener las entidades pertenecientes a una clase se diferencian de lo que el autor llama propia, es una palabra en latín que podemos traducir como atributos accidentales. Tienen las características comunes a todos los miembros de la clase, pero que no forman parte del criterio de pertenencia. Es accidental el hecho de que sea un atributo común a todos los miembros de la clase. En el ejemplo de antes uno puede decir, es posible que todos los miembros integrantes de la clase estudiante de PISTE sea, no sé, mida menos de dos metros o no tenga pelo azul, por ejemplo. Pero no por eso, el hecho de que compartan ustedes, o no, esas dos características, no por eso se trata de características que forman parte de la intención de la clase. Es decir, podríamos incorporar a una alumna con pelo teñido de azul sin ningún problema si es que está, no, si ha cursado el cursillo y si está inscrita y demás. Espero que haya sido claro. Bueno, la contraparte de la intención es la extensión de la clase. Sencillísimo, es simplemente el conjunto de entidades que efectivamente, en algún momento, X, efectivamente son parte de esa clase. El conjunto de, en este caso, por ejemplo, si seguimos el ejemplo anterior, yo debería tomar una larga lista de unas 3.500 personas que son actualmente estudiantes de problemas psiquiestimológicos de la psicología. El otro tema es la relación que hay entre intención y extensión. La idea de Jarré es que son inversamente proporcionales. Este es, cuantas más características yo vaya sumando, o propiedades cruciales, propiedades que hacen a propiedades definitorias de la clase, que sí o sí deben tener los miembros de la clase. Si yo sumo más propiedades, obviamente la extensión va a disminuir, va a reducirse. Voy a tener menos entidades que efectivamente cumplan con esos requisitos. Un ejemplo podríamos tomar el de, bueno, si uno piensa en mamíferos, ¿no es cierto? Uno puede dar, supongo, una lista de unas decenas, incluso hasta centenar, de animales mamíferos que conozcamos. Pero si uno piensa, por ejemplo, en animales, más que sean mamíferos, pero a la vez también venenosos, ahí ya uno dice, bueno, se pone a pensar, puedo decir, bueno, los murciélagos vampiros, yo estuve buscando un poco, algunas musarañas, pueden ser, son venenosas, pero poco más que eso. Si yo sumo, ¿sí? O sea, digamos, pasamos de una decena, centenar, o centenar a estas dos o tres especies. Si yo le sumo la característica de serogíparos, es decir, pues ya, la madre pone huevo al parir, bueno, ya nos quedamos con esta maravilla de la zoología, un ornitorrinco, que, bueno, que le suma a la cuestión el hecho de tener las patas y pico de pato, ¿sí? Así que, bueno, está clara la idea de que intención y extensión mantienen una relación, digamos, son inversamente proporcionales, ¿sí? Vamos ahora a la siguiente distinción que hace Jarré, de nuevo, distinciones que funcionan, que están operando detrás del uso de las taxonomías, la distinción entre esencias reales y esencias nominales de una clase, ¿sí? Esencia nominal es muy sencillo, y son las propiedades que efectivamente, de hecho, usamos en la práctica para poder clasificar una entidad, ¿sí? Para poder asociar la entidad X con la clase, no sé, bueno, con el ornitorrinco, ¿sí? O la clase gato. En general, se trata de propiedades observables, porque, claro, son las que utilizamos en la práctica para clasificar una cosa como como un mamífero, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, damos un ejemplo así de tipo que vamos a la feria de los artesanos en Córdoba y nos venden un colgante de oro, que nos dicen que es oro, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué haremos? Bueno, la esencia nominal sería esas características que nos ayudan a nosotros a determinar si efectivamente se trata o no de lo que nos... si podemos clasificar esta pieza que tengo en mi mano de este colgante como oro, ¿sí? Entonces, bueno, haremos lo que hace la mayoría de la gente, mira el brillo, mira el color, ¿sí? El peso, quizás. Es decir, hay una continuidad en los criterios a lo largo del tiempo de cuáles son las, digamos, de estas propiedades, de la esencia nominal, es decir, cuáles son las propiedades que utilizamos cotidianamente para clasificar algo como oro. ¿Qué quiere decir que hay una continuidad? Quiere decir que hace 200 años, hace 500 años, hace 1000 años, también utilizaban los mismos recursos que nosotros utilizamos. Bueno, más o menos el brillo, el color, ¿sí? El peso, para entender si ese halo es oro. Bien, ahora, si pensamos en la esencia real, ¿sí? ¿Qué es la esencia real? Bueno, es definida en el texto como el conjunto de aquellas propiedades de la naturaleza intrínseca de los miembros de la clase. Intrínseca significa que son lo que son independientemente de las relaciones que tenga ese elemento con otros elementos, esa entidad respecto de otro elemento. Es aquello que define su naturaleza propia, ¿sí? Interna. De alguna manera son aquellas propiedades que dan cuenta de por qué esta cosa que yo estoy queriendo clasificar, pongámosle el ornitorrín, pongámosle el oro, ¿sí? Dan cuenta de por qué el oro se ve como es, por qué el oro tiene la maleabilidad que tiene, por qué tiene el brillo que tiene, por qué tiene el color que tiene y demás, ¿sí? Y estas características, estas propiedades, ¿sí? Sí tienden a cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Tengan cuidado con esto porque uno puede pensar esencia nominal, ¿sí? Y por otro lado esencia real. Uno dice, bueno, la esencia real sería aquella que no varía a lo largo del tiempo. Bueno, de acuerdo con la óptica realista, ahora de la epistemología realista que está queriendo defender Jarré, esto es exactamente al contrario. ¿Por qué? Porque la esencia real, ¿sí? Que tiene que ver con la constitución intrínseca de un objeto que hace que sea tal, ¿sí? Que hace, por ejemplo, que este colgante sea un colgante de oro y no de cualquier otro, no sé, material, va a ir cambiando en función de las teorías vigentes. En función de cuáles teorías sean las más aceptadas, digamos, mayormente aceptadas por la comunidad científica en un determinado momento. Si pensamos entonces en el oro de nuevo, esto ha ido cambiando y mucho, digamos, desde antes, digamos, que existiera la química, desde las viejas teorías de los alquimistas, ¿sí? El oro era entendido como aquello que tenía un cierto equilibrio entre determinadas propiedades, como por ejemplo, bueno, la sequedad, la humedad, el calor y el frío. Y hoy, en la química contemporánea, entendemos que el oro es aquello que tiene una determinada estructura atómica, un determinado número atómico, un determinado peso atómico, ¿sí? Cosa que a fines del siglo XX no era así, disculpe, a fines del siglo XIX no era así, y con el avance, bueno, con el desarrollo mismo de la ciencia, esto fue cambiando, ¿sí? Entonces, es importante entender que las esencias reales, ¿sí? Son aquel conjunto de propiedades defendidas, digamos, por las teorías vigentes en un determinado momento. Y la de la óptica realista, que estamos defendiendo, tiene que ver con propiedades, o, sí, propiedades teóricas, disculpen, propiedades inobservables, ¿sí? Que tiene que ver con constructos teóricos, ¿sí? Es decir, aquellos pertenecientes a la región 3. Está muy claro, si lo definimos de esta manera, que un positivista no podría aceptar las esencias reales como base, como si fuesen, digamos, sí, como base de nuestras actividades descriptivas y clasificatorias en ciencias. ¿Qué es la ciencia?